Les pedimos a los medios de comunicación que digan la verdad, a los medios de comunicación les exigimos que informen que el día de hoy los trabajadores de la educación de la sección 22 aglutinados en asente, nos movilizamos para exigir al gobierno federal y al gobierno estatal que frenen esa ola de represión que se genera a lo largo y ancho de la república. Estamos exigiendo que se frene esa represión en el estado de Guerrero, que se frene esa ola de detenciones, esa ola de idos que en estos momentos se está desarrollando en el estado de Guerrero. Esta movilización precisamente se desarrolla en este sentido. Y de manera organizada compañeros, y de manera combativa, vamos a retirarnos de manera combativa compañeros, ante la represión, la movilización, ante la represión, la movilización, si no hay solución, aquí será el plantón. De los sur, de este oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Le decimos al pueblo de México que la Comisión Nacional de Salud de la Educación jamás va a desgracia en el estado de Guerrero para la Escolar de la Comisión Nacional de Salud de la República. Es un gran privately en el cual vamos a contarle al pueblo de México que se era bueno y en el Río de la Comisión Nacional de Salud de la República. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡Vive! ¡Live! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La comisión Nacional de Salud de la República.